Pues aquí lo tenéis, aquí tenéis a Terence Hill, ¿no? Echao mientras su caballo se lo lleva por el desierto a dar una vueltilla Y aquí comienza la demo, ¿no? De este divertido homenaje a la película de Le Llaman Trinidad Así que venga, vamos a darle de cera y a repartir leches Vamos a elegir a Matt Spencer, que pese a que a Terence Hill le tengo muchísimo cariño en la peli Bueno, Matt Spencer es muy mítico, no son bufetadas, así que vamos a intentar dar mantecao Míralo, ¿qué está sucediendo aquí? Ni puta idea, no tengo idea de italiano, pero vamos Bueno, caminamos ahí un poquito, venga, vamos a repartir un poquito Ahí está la opetada esa de puño para abajo Que, bueno, todavía tienen la gana de levantarse, ese ya no se levanta Tenemos las bandas sonoras de la peli Como podéis ver Bueno, escuchar Hostia, le he dado al pobre Ahí con la mano abierta Venga, no lo podemos llevar La banda sonora de los mexicanos, de cuando iban a abusar del pueblo, del hermano Tobías De sus mujeres y sus vinos A ver Bueno, pues en la peli, Matt Spencer es el niño En italiano es el bambino Y es el hermano de Trinidad Ambos son, pues bueno, unos pistoleros impresionantes, ¿no? De hecho los llama, bueno, la mano derecha de Alotrinidad y la mano izquierda, pues el niño Y la película, bueno, pues trata de que tienen que... Bueno, Trinidad ha llegado a un pueblo, a este pueblo donde su hermano es Sheriff Y hacen amistad con un pueblo Que vive, bueno, una comunidad que está a las afueras del pueblo viviendo Una comunidad religiosa y, bueno, pues son... Les quieren expulsar, ¿no? Por el malvado alcalde de la ciudad Y también, aparte, pues les abusan, ¿no? Pues abusan de su hospitalidad, pues unos mexicanos crueles Entonces, pues, Matt Spencer y Terence Hill van ahí a... A repartir manteca A ver si podemos dar ya cera Ahí empezamos, venga ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad por la ventana? Claro que sí, claro que sí Bueno, decir que esto es una demo No está terminado el juego Pero vamos, que... En cuanto esté terminado Le echaré ahí unas partidillas ahí Para que podáis verlos Si sois fans de la peli En realidad son tres películas Que hicieron... Yo solo he visto las... Las dos primeras, ¿no? Que le llamaban Trinidad Y le seguían llamando Trinidad Y la tercera es que... Vamos Juraría que la hay Es una peli que se llama Le llamaron el Magnífico Y le seguían llamando... O después le llamaron el Magnífico o algo así Pero no... No tiene nada que ver con... Con... Con la peli Vamos, se le confundía Pero vamos Que hicieron otra Y este señor que está ahí con la sartén Es el que nos da... Judías, ¿no? Al principio de la... De la cinta Mira, qué homenaje más divertido, ¿no? El de Lorien ahí Escondiete Vamos Increíble Anda Este es el malo del nivel Pero vamos Que se pasa muy fácil Vais a ver Hay que coger una de esas bombas Que lanza Y cuando uno... Ya está Y ahí no le hemos pasado Esto es la verdad Que es un bonito ¿No? Homenaje a... Por un lado A los viejos clásicos De los videojuegos, ¿no? Como es... Todo lo que englobo Los ochenta Una pena Que no haya salido antes ¿No? Este título Porque vamos Tiene pinta de que va a ser Muy divertido Al otro lado Porque esta película O ellos, ¿no? Los dos personajes se merecen Vamos Que les hagan esto Y más Pero bueno No me quiero liar mucho más Muchísimas gracias Por seguir este divertido Gameplay De este juego De este homenaje De Le Llamaban Trinidad Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos Venga Un saludo Hasta luego ¡Gracias!